Nací en Castro y me crecí en la isla, en el orilla del mar, en la casa de los abuelos viviendo. En ahí me crecí. Era sufrir la vida, no, porque se trabajaba la siembra y mariscales, para poderse mantener. Yo tenía ocho años, un día andaba en la playa, mariscal no. Y así teníamos que hacernos la plata. Ya en la escuela para tapelar, con el bolsito en la espalda, hacía lancha chica y lo andaba dentro a la florillita de la costa, cuando era niño. Ella tenía ya doce años cuando ya empecé a navegar, con los veleros, con los gotes veleros. Y íbamos a entregar la mercadería a Talcahué. Llevábamos la papa, el ajo y las anajuelas, las almejas, los huevos, todos íbamos a vender. Llevábamos la papa, el ajo y las anajuelas, los huevos, todos íbamos a vender.